Música Estamos en el Museo del Aire, en concreto un hangar en el que se explican detalles de la guerra de Marruecos. Estamos hablando del primer tercio del siglo XX, en el momento de eso perdemos Filipinas y perdemos Cuba también. La situación de nuestras tropas tampoco era la súper profesional de hoy, pero en aquella época pues era más de andar por casa, hasta el punto de que había la expresión del ejército de las alpargatas, era que parece que algunos soldados iban con ese calzado tampoco habitual. Estaba lo de los fusiles, muchos no tenían fusiles y además era una guerra de los pobres. Podía juntar encima de 1.500 pesetas, eso te exoneraba de ir a la guerra, de modo que no iba cualquiera. En aquellas condiciones entró Fernández Silvestre en el RIF pensando que la oposición del norte de África no eran tan profesionales, pero se encontró un muro, se encontró el del crimen, era uno de los militares seguramente del planeta en aquel momento que más preparados estaban. Y nos destrozaron. Y esto nos acabó llevando a lo que ya no es una broma, el desastre anual y fue la devastación de nuestras tropas, de nuestro estado de ánimo, de 15.000 vidas humanas. La gente se volcó y empezó a pagar espontáneamente, la gente empezó a enviar dinero, gente a la que no le sobraba. Y a base de toda aquella solidaridad, de todas aquellas aportaciones crematísticas, monetarias, de persona a persona, pues se compraron más aviones y a partir de ahí iniciamos un proceso en el que toda la vertiente aérea de nuestro ejército fue más profesional. Otro detalle fue lo que se observó, los pilotos españoles consideraban poco honorable disparar desde lejos, consideraban mucho más honorable hacerlo desde cerca, lo cual era más valiente. Y a eso se le ha llamado después en la historia militar universal, no solo en la nuestra, precisamente vuelo a la España. Una anécdota más, uno de los soldados recibe carta de su novia que además de decirle que lo deja porque ha conocido a otro muchacho, le pide por favor que le devuelva su foto. Lo que hicieron los compañeros fue juntar las fotos de todas las novias, de todos ellos, ponerlas en una caja, enviárselas a la chica y decirle, no me acuerdo cuál era tu foto, quédatela y me devuelves las otras. Y en el 27 terminó lo del RIF, ganamos por fin con ayuda también de los franceses y para nosotros militarmente, pues la historia tuvo un final feliz. La sala de la guerra de África en el Museo del Aire, que merece mucho la pena que visiten, está realmente conseguida. Retrotraerán unos 80 años en el tiempo, verán los aparatos de entonces y también barruntarán, intuirán cómo podía ser la guerra.